El don esta vez ya no, no te lo acepto ¿A dónde está el jamón? Ya no veo ni un croquetón El plato está vacío, ese es mi mayor temor Sorry, Karen, hace rato, que ya no tengo pienso en el plato Una gatita como yo no está pa' sus platos Una gatita como yo no está pa' dietas como tú Pa' dietas como tú A mí me das pollito, por favor, con un poquito de jamón No, no, no